Antes hemos tenido una reunión con el ministro para intercambiar varias cosas, varias informaciones de trabajo. Y ahora estamos en nuestro sistema también para que nos briegue a dar a nuestros miembros de la palabra que tenemos. ¿Y en Cicuta hay otra inquietud para comprender que tenemos molestas con la organización de la estructura del director? ¿Tiene cierta inquietud también por lo que es difícil? Sí, lo que nos está poniendo en énfasis en este momento aquí está en la torre 2.0. Pero nos estábamos en el sistema y compartimos con los miembros de nosotros. Cicuta informaciona con nosotros a Cabejaya del ministro. Y ahora es el siguiente paso. El siguiente paso va a estar con otros si mancava. Nosotros vamos a guardar un rato. Nosotros vamos a ir arriba para escuchar un rato con el director. Guardamos el director que está aquí. Para establecer una fecha y una hora. Entonces no estamos trabajando en el barrio. Para que haya todos los partidos no. Para que lleguen a concretizar una reunión. Para que no se vea lo que está pasando. Estaba hablando de un reporte también que está pendiente. Sabes que por la queda que Kiko ahora pone que la pega. Vamos a entender que ya es el director de muchos pacientes más. Sí. Está correcto. El reporte no acorde a sacar. De manera preventiva. No se está pendiente de un abdraje casado en el mes. Pensé que no está aquí nada también. Interesante. La donna Lucía carga paciencia. Por espero que tenga más reuniones. O más tipo de acción. Que está quizás clientela. Que pueda depender directamente. Desde el sur de Luján. Más trabajo en el servicio. No. La ministra donna turco presión. En teoría de él. Está siempre a abrir para ayudar a nosotros. De los que no se vengan. Nuestra palabra. Kiko está. Estaba en el momento de tomar el lugar. Y. Otra semana. Decisionan. Tengo que comenzar a caer. Ahora no está allá. ¿Qué está pasando? Estaba en el esquema. No está pensando. Hay un. Sick Building Syndrome. Cuando conoce. Mira. La policía. El edificio aquí está relativamente. Nuevo. Aguardo renovado. Un año pasado. Pero ya acaban de pasar. Tienen diferentes acciones. No solamente de dao. Pero también de más. Relacionadas con molestas de rollo. Relacionadas con agua de río, etc. ¿Cómo se hace desarrollar? Sí. Sí. Está verdad. Tiene problemas de tiempo de construir lugares. No. 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 y no queremos un problema, no queremos una solución. Y otras semanas también para la solución. Lo que nos reparamos también es que hay una comunicación en el cable en el que la información no llega a algo. La papilla es una cosa con la dirección, y la dirección tiene que cumplir con cierta información. ¿Cuándo trabajan los papillos que no tienen, y no tienen que aceptar la representación de Topa? No, no puedo saber cuánto trabajan los papillos, pero lo que voy a reparar es que no tienen que aceptar, porque tengo que trabajar en la casa, en la casa.